hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con un vídeo de presentación de novedades de ludilo bueno pues tenemos algunos juegos que llegan ahora para este final de año algunos ya han salido algunos están a punto de entrar en el mercado y bueno pues son las últimas o algunas de las últimas cosas de esta editorial que tenemos disponibles entonces bueno pues vamos a haceros un resumen a enseñaros un poquito todos y os hablamos de todas estas novedades porque hay cosas que son maravillosas quieres conocer las novedades de ludilo pues quédate bueno os había hecho un vídeo también de este estilo de presentación de novedades hace poco os vuelvo a repetir me gustaría saber si os gustan estos vídeos por editorial en el que os hablo de varios juegos a la vez os comento y bueno pues saber vuestra vuestra opinión creo que son vídeos un poco más genéricos pero sirve para tener una idea general de lo que van los juegos de si os gustan si no os gustan y conocer las novedades de una determinada editorial pues bueno en este caso para esta parte final del año en este caso vamos a hablar de ludilo y bueno pues traemos cinco juegos uno hace un poquito más pero yo creo que salió final de verano pero no se ha visto mucho y para nosotros ha sido casi una novedad porque ha llegado a hacer relativamente poco y yo creo que merece la pena que esté en el en el vídeo dos nuevos juegos de lógica nos traen yo tengo por aquí yo creo que ha llegado algún título más pero bueno yo tengo por aquí hora de paseo y conexión canica y lo es la distribuidora de smart game de juegos de lógica y nos presentan estos dos nuevos títulos yo creo que no hay nadie como ellos en juegos de lógica tienen una colección tremenda y con juegos de muchos estilos para distintas edades de distintas temáticas lo cual yo creo que eso hace fascinante porque siempre puedes encontrar algo que te llame este es un poquito tiene un poquito más de tiempo es a partir de siete años un jugador y encontramos 80 desafíos puntazo que viene con su bolsa para poderlo llevar y luego sigue pues el formato de los smart game vienen con un libro con desafíos con distintos niveles de los de los desafíos empezamos con un nivel starter los más fácil nivel junior experto y máster y luego en la parte de atrás del todo vienen siempre los solucionarios cosa que está genial en este caso nos vamos a encontrar con un tablero de juego y en los retos pues nos dirán si tenemos que colocar el árbol si tenemos que colocar también este gato en alguna posición y luego pues nos van a dar imágenes de los personajes y de los perros tenemos un perro que no va unido a nada tenemos dos gatos a veces se utilizarán todas las piezas o a veces no se utilizarán si no nos manda a colocar el árbol o alguno de los gatos pues no lo usamos y tenemos tres perros que van con correa que sí que van unidos las correas van siempre rectas no pueden atravesar una correa por encima del otro y luego además los perros o los gatos no pueden estar nunca uno al lado del otro sí que pueden encontrarse en diagonal pero no pueden estar al lado del otro y la correa roja y amarilla sí que puede bordear al árbol de manera que bueno pues a lo mejor pues esto está aquí y el perro se puede colocar ahí o sea así que puede bordear al árbol en determinadas situaciones para colocarse pues tal que así con esas reglas de lógica se nos van a ir planteando retos después nos dicen dónde colocar el árbol donde colocar determinados perros las personas los cuatro perros tienen que estar siempre en el tablero los gatos si no aparecen pues no los tenemos que poner y tendremos que ir resolviendo estos puzzles lógicos intentando colocar todas las fichas en el tablero pues a lo mejor te dice que el otro perro está ahí tú dices bueno pues este lo voy a colocar aquí otro perro hay aquí y este pues tal que así bueno pues te va a ir dando y tú te vas a encontrar con que al final tienes que resolver ese puzzle lógico con lo que ellos te vayan diciendo está guay me ha llamado la atención y me ha gustado el punto este de la bolsita de que traiga la bolsita porque las cajas no son chicas pero lo puedes llevar en tu bolsita y lo transportas a cualquier parte este sí que me ha fascinado o sea me parece fantasía y es conexión cánica este es a partir de ocho años no digo que se pueda jugar un poco antes posiblemente sí pero no es sencillo también viene con cuatro niveles de dificultad fácil júnior experto y máster es un juego también de lógica o sea encontramos un montón de tubitos que sirven para hacer los circuitos y tenemos unas cánicas metálicas mirar el sonido de estas cánicas y nos encontramos con el libro igual que los que los enseñaba antes y también nos va a plantear distintos retos no en todos los retos utilizaremos todas las cánicas este lo que no trae es la bolsita viene la caja pero otra de bolsita esta es la zona donde vamos a jugar en él en el libro lo que vamos a ver es en esta misma plataforma y luego las cánicas que tenemos que utilizar por ejemplo si yo cojo este reto me dice que utilizaré la roja la naranja la amarilla la azul y la morada en este la verde no la necesito y cómo se plantean los retos bueno pues yo tengo que colocar estas tuberías la roja la roja me dice que va a acabar la roja la canica naranja va a acabar en el círculo naranja o tiene que acabar en el círculo naranja las canicas siempre si es roja va a salir del rojo si es morada sale del morada ahora dónde tiene que llegar es lo que nos indica en el en el libro bueno pues yo tengo que colocar todos los tubitos los que necesiten no tienen por qué usarse todos para que yo lance la canica y acabe en el punto donde nos diga pues eso tendré que ir colocándolos de tal forma tenemos algunos tubos que sirven simplemente para alzarlos para que las canicas giren o porque necesitas varias alturas pues esta me dice que sale del morado y acaba por ejemplo pues en el amarillo igual tengo que ir colocándolas cuando crea que todo está bien cojo las canicas y lo voy a ir lanzando siempre salen del color del color de la canica y tienen que llegar al punto donde nos indique el juego bueno pues a lo mejor luego tengo otro que me dice que sale de que es amarilla y acaba en el verde y lo pongo por ejemplo pues aquí ahí le pongo un lanzador lo tendré que ir colocando poco a poco y a veces pues lo tendré que descolocar bueno pues sale del amarillo y llega entonces pues al final vamos a probar con todas a que esto es adictivo o sea esto es una pasada me parece súper chulo los retos van en aumento de dificultad de lanzamiento de las canicas es adictivo creo que es una maravilla este conexión canica a mí particularmente me ha encantado tanto para peques niños a partir de ocho años como para mí o sea esto es adictivo de jugar en las canicas que caen y todo creo que son una maravilla me parece chulísimo este conexión canica creo que va a ser un juego que va a gustar mucho siguiente esto es un juego que yo creo que se me había planteado muchas veces la duda juego para jugar en familia de con nos conozcamos en ese estilo y es este es quien te conoce mejor esto es un juego tipo party yo diría de dos a doce jugadores y a partir de ocho años esto es una maravilla para jugar en familia o para jugar con grupos de amigos echándote unas risas creo que va a ser un juego que va a triunfar un montonazo que nos vamos a encontrar bueno yo como punto sólo destaco que las cartas escurren un montón se resbalan un montón al cogerlas son súper gorditas están muy bien pero el material hace que resbalen mucho al cogerlas hay que tener cuidado porque si vas a coger todo el mazo por menos de nada lo caes luego te viene el reglamento nos viene este libreto de puntuación se coloca así aquí ponemos las iniciales de las personas que están jugando te vienen rotuladores para todas las personas cada persona cogerá su rotulador y te vienen tarjetas también para repartir a todas las personas bueno vamos a coger cada persona le damos una tarjeta y punto en cada turno es una persona la que plantea la plantea la pregunta va a ganar en la persona que tenga la puntuación más alta el que consiga conocer mejor a todas las personas podemos jugar a un número de rondas determinado por si estamos jugando cinco dices bueno pues que cada uno responde a cuatro preguntas a 20 o así oa 10 12 rondas lo que quieras en el turno si yo soy la persona que pregunto cojo una tarjeta y pone qué palabra creo que me describe mejor honesto amable o amistoso honesto amable o amistoso yo de estas tres elijo una la escribo en secreto en mi tarjeta y el resto de los jugadores escriben otra y la escriben en secreto en su tarjeta cuando todos hayamos contestado damos la vuelta y el que haya acertado pues se va llevando puntos aquí tenemos las iniciales de cada uno hacemos un palito y vamos indicando los puntos así nos vamos a encontrar si estuviera pidiendo un menú elegiría dos platos principales un postre o un plato principal y dos postres quién es cuál es mi mes favorito cuál es el deporte que más me gusta ver en la televisión croquetas o patatas bravas preferiría ser el mejor fotógrafo de animales salvajes o un empresario exitoso o un actor famoso prefiero ver películas en el cine o en el sofá me gusta más chocolate negro chocolate con leche chocolate blanco qué salsa me gusta más para acompañar la comida tomate frito barbacoa mayonesa o salsa picante o sea todas son preguntas de conocernos me resulta más difícil no ir al baño durante cinco horas o no beber agua durante cinco horas que me gustaría más descubrir lugares nuevos conocer gente nueva o probar comida nueva así todos van a ir contestando las preguntas y intentando conocerte mejor creo que es un juego ya os digo en cualquiera de las dos situaciones o bien con amigos en un grupo de amigos todos en general con intención de divertirte de pasar un buen rato o bien a nivel familiar para jugarlo con los niños para jugarlo con los abuelos para jugarlo con más gente y demostrar si realmente nos conocemos o no y de qué va esto qué gustos tenemos conocer los gustos de nuestros hijos conocer lo que piensan lo que piensan de nosotros creo que esto es maravilloso o sea a mí me ha resultado fascinante os lo digo de verdad creo que va a ser un juego que le saquemos mucho partido porque creo que está chulísimo siguiente novedad garabato express este es un juego de 4 a 6 jugadores a partir de 10 años y con partidas de unos 20 minutos vamos a ganar puntos con nuestros garabatos te pones unas gafas y los demás van a dibujar un garabato intentando ser lo más rápido posibles giraremos la ruleta para saber qué dibujar es el primero en colocar tu dibujo en el espacio de cinco puntos el segundo termina lo colocará en el espacio de cuatro el tercero en el de tres así sucesivamente bueno esa es la premisa con la que se nos presenta tenemos el reglamento tenemos esta ruleta con la que tenemos que crear la ruleta de juego bueno esto es muy sencillo es esta es poner ahí esta zona y colocamos esto se coloca aquí así ponemos esto he encajado por aquí al revés concho y esto lo ponemos aquí con lo cual nos queda este talablero que se mueve tenemos el libro de puntuación para las rondas las gafas que usará el jugador que sea el que tenga que adivinar gafas negras con las que no se ve absolutamente nada y bueno pues luego tenemos los rotos las tarjetas también vamos a tener aquí con las distintas temáticas y los discos que vamos a utilizar para dibujar en el turno bueno pues yo cojo una tarjeta sin mirar la parte de sin mirar la parte de atrás esta tarjeta la vamos a colocar en la parte superior de aquí se gira esto y el lápiz para para pues en este momento indica rojo vale pues la gente que no tiene puesta las gafas en este caso soy yo la que tengo tiene que dibujar lo más rápido posible lo que indica y cucurucho de helado y cuando digo lo más rápido posible es lo más rápido posible entonces haces así y cuando hayas acabado si eres el más rápido pues te intentas poner tu tarjeta en lo verde en la zona en la que puntúa 5 detrás irán los jugadores irán poniendo pues en la zona que punto a 4 en la que punto a 3 en la que punto a 2 y en la que punto a 1 cuando todo se hayan acabado se coge y estas están todas las tarjetas están boca abajo se quitan las tarjetas y el jugador pues lanza que vas a intentar adivinar bueno pues vas a intentar dibujar adivinar lo que pone se da la vuelta y tú dirás pues con el dibujo que hayan hecho dirás que aciertas el intérprete puntúa 5 y en este caso pues yo me llevaré 4 puntos entonces aquí nos va a ir indicando esto luego va a ir girando entonces si para en un punto determinado el intérprete puntúa 1 yo me llevo 5 que pasa que si yo pierdo los 5 puntos gira y ahora me voy a llevar un punto si no averiguan vuelve a girar y ahora serían 23 entonces esto va a ir girando y dependiendo en el momento en el que lo averigüen pues te vas a llevar más o menos puntos donde está lo divertido en qué tienes que ir muy rápido la verdad es que no son palabras difíciles a ver mismamente en esta tienes abaco magdalena pez globo tocadiscos o cucurucho una novia canoa sistema solar cerebro o interruptor pero tienes que ir muy rápido vuelvo tipo de juego que es grupo dependiente puede ser éxito o no éxito si os gustan juegos tipo el ficcionario tipo juegos de dibujar estilo de juegos party creo que puede ser un exitazo porque el juego es divertido las palabras que salen o lo que se interpreta de los dibujos es súper divertido porque pues eso como vas muy rápido haces dos rayas tú lo ves claro y el otro dice bueno y de dónde veías para aquí esto pero bueno pues también hay gente que no le gustan estos juegos más así de de risas y de divertir bueno pues entonces a lo mejor no es el estilo desarrollas la creatividad la rapidez el pensamiento creo que tiene muchas opciones y muchas oportunidades este este party que se llama garabato express cara ahora por ejemplo hacia las navidades que llegan creo que es un juego de corte muy familiar que te puede encajar también para jugar con gente que no sea muy jugona con gente que no esté acostumbrada bueno pues esto me parece súper divertido y ya os digo creo que es un juego que en el que además no sólo desarrollas habilidades de dibujo que a lo mejor no es tanto sino los conceptos como plasmar un concepto como hacerlo más rápido entonces yo lo veo con muchas posibilidades y muy divertido bueno y por último tenemos este dixie lixie dixie lixie es un juego tipo filler a partir de seis años de uno a seis jugadores y compartidas bastante rápidas de diez minutos la peculiaridad mayor que tiene este dixie lixie lixie es que con una baraja de cartas que es lo que es dixie lixie nos presenta seis formas de jugar totalmente diferentes tenemos un modo fácil tenemos un modo rápido como si dijéramos loco tenemos un modo por parejas tenemos un modo en el que vamos a plantear un juego de como de lógica un juego de lógica en el que nos vamos a enfrentar a la pantalla en batalla o sea nos nos presenta bastantes posibilidades vamos a hablar de dixie lixie en el modo un poco normal esto es un camaleón que tiene tres partes cabeza cuerpo y cola y vamos a tener que tratar de hacer siempre combinaciones que sean válidas hay varias combinaciones válidas si las tres piezas de dixie son del mismo color bueno pues eso es eso es una combinación válida si los tres patrones son totalmente diferentes eso también es una combinación válida si las tres piezas de color son totalmente diferentes porque hay varios colores si tenemos pues la cabeza rosa el cuerpo rojo y la cola azul también es una combinación válida entonces y si tenemos combinación de color y combinación de patrones válida tenemos una combinación doble entonces bueno pues tenemos varias combinaciones que podremos conseguir con nuestra dixie en el modo normal vamos a coger las cartas vamos a barajar hacemos una dixie de cabeza cola y cuerpo en principio no hace falta que la combinación sea ni siquiera válida o sea si nos coincide que es válida bien y si coincide que no es válida tampoco pasaría nada hacemos una combinación y con el resto de las cartas lo que hacemos es repartir cartas de manera equitativa entre los jugadores oa 10 cartas a 15 cartas como sea el resto hacemos un mazo de cartas en la zona central sacamos tres cartas que nosotros sacaremos haciendo como si fueran a dixie no necesitamos que queden colocadas y en nuestro turno lo que vamos a tratar de hacer es colocar tantas cartas sobre esta dixie central como podamos pero siempre recolocando las de manera que vayamos haciendo combinaciones de las que son válidas ya os digo que coincidan los tres colores que los tres dibujos sea el patrón de los de los tres dibujos sea diferente que coincidan los tres colores sean distintos siempre haciendo combinaciones válidas vamos a poder colocar tantas como sea posible si alguien se equivoca automáticamente se termina su turno y habrá acabado si colocas una y no puedes colocar más se termina también tu turno y luego hay dixies que tienen por detrás las comunes que tienen amarillo y con el fondo verde y luego hay otras que tienen naranja si consigues una combinación de dixies con el fondo naranja que haces automáticamente ganas la partida cuál es el objetivo el objetivo del juego básico es quedarnos sin cartas es decir jugar todas nuestras cartas del de dixie ojo a hacer las combinaciones como os digo que sean válidas porque pues si hacemos una combinación que no es válida o que nosotros colocamos una carta que no está bien y se dan cuenta los demás jugadores tendremos que robar cartas de penalización del mazo central con lo cual no solo que no quitamos cartas sino que nos vamos incrementando el número de cartas si en algún momento un jugador no puede colocar cartas su turno termina pero si todos los jugadores pasan y no pueden colocar cartas se desemboca o ocurre una cosa que se llama atascado que es pues cuando nadie ha podido colocar cartas durante su turno pues se coloca una carta aleatoria del mazo central para que se abran nuevas posibilidades no necesita cuando colocamos la carta del mazo central no necesita cumplir combinación de que sea una dixie válida y eso nosotros tenemos nuestras tres cartas aquí iremos intentando la colocar haciendo combinaciones que sigan siendo válidas y el que consiga quedarse antes sin cartas pues ganaría como os digo este es el modo normal el sencillo en el que jugamos con tres cartas hay un modo más loco en el que no juegas con cartas aquí hay juego por parejas en el que juegas por parejas hay otro modo en el que se hace un puzle tipo lógica que juegas tú solo en el que vas a ir como moviendo las cartas de arriba abajo creo que es un juego con muchas posibilidades y pues eso que presenta bastantes formas de jugar que lo puedes llevar para jugar en grupo que va bien para jugar a dos jugadores y que incluso pues con estas cartas y este planteamiento que han hecho le han dado la vuelta y han podido sacar también además un juego de lógica que podría jugar incluso a un jugador y estas serían las novedades que tenemos un poco por parte de lúdilo por este final de año nos encontramos con dixi dixi garabato express quien te conoce mejor y conexión canica ya os digo esto os lo he enseñado el hora de paseo pero tiene un poquito más de tiempo es un poquito os hablo de que a lo mejor hace un mes y pico o dos meses que llegó a tiempo mucho más pero bueno creo que hay también un poco de variedad juegos de lógica un juego familiar que me parece que puede ser una auténtica maravilla para alejarnos de las pantallas y conocernos en familia o para echar un buen rato con a sus amigos garabato express un party loco divertido rápido para echarse unas risas y dixi lixi este filler que jugar con peques que creo que ofrece bastantes posibilidades como veis bueno pues muchas novedades por parte de la marca y creo que cositas muy chulas contarme si os llama alguna atención si os gustan que os parecen lo que vosotros queráis cualquier cosita me lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios espero que el vídeo os haya gustado que sirva de ayuda si es así suscribiros dar al like comentar y nada más que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao